Hola, bienvenido a Herramientas Patrimoniales con Gaspar. En este canal cada semana hago videos donde muestro cómo se crea un patrimonio al mismo tiempo que te muestro cómo crece mi propio patrimonio. También explico cómo se gana dinero usando bolsa de valores mediante fondos indexados. También te enseño cómo usar casas de bolsa como GBM y Bursanet de Actinver, así como otros temas sobre inversiones, finanzas personales, impuestos, derecho y emprendimiento. Si te gusta este video, suscríbete, dale like y comenta tus dudas. Seguramente haré un video que las resuelva o te mandaría algún video que ya lo haga. No olvides seguirme en mis redes sociales, que dejo en la descripción de cada video, así como regalos y promociones para los suscriptores del canal. Muy bien, llegamos a ese momento del mes donde actualizamos la dinamica de progreso patrimonial y del canal. Vamos a ponerla en modo presentación. Y bueno, como siempre recordamos los cuatro hábitos patrimoniales que son saber ganar, saber gastar, saber acumular y saber disfrutar. Relacionado con el hábito de saber ganar es sabes ganar si trabajas en algo que te da aprendizaje, orgullo y, por supuesto, ingreso. Y ahí es donde entra el servicio a la comunidad que hacemos en el canal Herramientas Patrimoniales con Gaspar. ¿A cuántas personas ayudamos? Bueno, como saben, hay muchas teorías ahorita de por qué están bajando tanto la publicidad en YouTube, la viralización de los videos, entre muchas otras cosas. El punto es que impactamos a menos personas que los meses anteriores. Este mes impactamos a través, ya saben que contamos a través de los likes y los comentarios, impactamos a 882 personas medidos con los likes y 116 con los comentarios. El porcentaje de crecimiento del canal fue de 3% este mes, con cuatro videos. Los suscriptores del canal llegaron a 14,088. Ya rebasamos la barrera de los 14,000. Las vistas, llegamos a 38,696 vistas. Y, bueno, la sección de preguntas del Progreso Patrimonial y del canal. José Antonio Castillo nos pregunta, gracias por la información. Una pregunta, si la SAS se constituye de manera unipersonal, figura como persona moral, esto relacionado con todo el tema de sociedades por acciones simplificadas. Existe mucha esa duda. Muchas personas creen que el crear, el que se cree una SAS con un solo socio, creen que sigue siendo como una persona física por ser de un solo socio. Y no. Toda la configuración de la SAS es ya de una persona moral. La única diferencia es, con cualquier persona moral creada en Trenotario, es que la puedes crear desde un solo socio y desde un peso de capital. Relacionado con el video de los, qué son y cómo funcionan los valores en reporto, este sobre GBM, nos pregunta, Teos, vendí acciones la semana pasada. Hoy quería hacer un retiro de GBM y veo que la mitad del dinero que vendí está en reporto. Por tanto, no me permite retirar ese efectivo. Solo me permite retirar la mitad del dinero que está en efectivo. ¿Cómo puedo quitar eso de valores en reporto y retirar el efectivo? Bueno, aquí sí es un tema, tanto de contextualización como de usabilidad de GBM, que sigue mostrando el tema de los valores en reporto y es una de las cosas que más confunde a los que están iniciando a invertir en GBM. Y bueno, el video de qué son y cómo funcionan, lo que concluye es que hay que ignorarlos. Pero pues sí surge esta confusión de, oye, ¿por qué puedo retirar una parte sí y otra parte no? Cuando veo que todo está en reporto. Y bueno, recordemos que cuando vendemos una acción en GBM, tienen que pasar por lo menos dos días hábiles para poder retirar ese efectivo. Seguramente aquí Teos había vendido en un día una cierta cantidad de acciones y otro día otra, de tal manera que tenía un desfase en lo que vendió primero y lo que vendió después. Entonces, por eso solo le permitía retirar una parte de la parte que ya habían pasado las 48 horas y que estaba en valores en reporto. Recordemos que se va a valores en reporto todo lo que dejamos ocioso en GBM por más de un día. Entonces, realmente él solo tenía que haber contemplado, oye, vendí esto, pasaron 48 horas, ya lo voy a poder retirar. Vendí este otro, cuando pasen las 48 horas lo voy a poder retirar. Pero ahí él estaba tomando como referencia los valores en reporto, lo cual le generaba esa confusión. La conclusión siempre con los valores en reporto es ignorarlos y llevar tus cuentas fuera de GBM, sin tomar como referencia esos valores en reporto. Otra pregunta relacionada con un video que se llama ¿Qué comisiones cobra GBM en sus estrategias de inversión, trading, well management y smart cash? Y como en ese video no aparece una relación, no hablo sobre las comisiones que cobra o que no cobra trading global, que es la opción de fracciones de GBM, que en teoría no cobra comisiones. Nos pregunta Leopoldo, hola, ¿no tienes algún ejemplo de la comisión por trading global? Según dicen, solo cobran un punto 25% por compraventa por el tipo de cambio. Pero por ejemplo, compré 50 pesos del ETF QQQ y solo me reportan 49.41 pesos, que viene siendo más del punto 25%. Bueno, ahí Leopoldo pues estaba un poco confundido, obviamente se lo aclaramos con el comentario que le contestamos, pero trading global no cobra ninguna comisión, por lo menos específica y explícita. En teoría, cero comisiones es estrategia, pero sí, claro que te cobra comisión y te la incluye en el spread, que hay un video que les voy a dejar aquí al final, donde hablo sobre qué cosas es el spread y cómo te lo cobran en esa estrategia. Y básicamente el spread va desde el punto 5 hasta el 1% en esa estrategia, y por eso mucha gente compra 100 pesos y le aparecen 98, 99, dependiendo de la acción, y el spread que es variable, pero aquí no cobran comisión, pero la comisión te la insertan ahí en el spread, y pues sí, es bastante, bastante cara esa comisión implícita. Obviamente aquí recordemos que nadie te regala nada, ahí tiene que haber una forma en que tanto GBM como el broker americano que utiliza GBM para tratar el tema de fracciones que es DriveWeld, si, obviamente tienen que ganar ellos por transacciones, si no, realmente es imposible que un broker te regale el costo del trade, si, entonces ellos se lo meten en ese spread y pues enganchan con la publicidad de que no hay comisiones, pero obviamente sí hay. Agradecimientos, aquí Juan Alberto Encinas, en el video de por qué no puedo retirar mi efectivo disponible o poder de compra en GBM, nos comenta pues que ya, que gracias, que ya se estaba desesperando, porque igual GBM le falta contextualizar y meter la usabilidad ahí a todo ese tema de si vendes no puedes retirar, pero ¿por qué? Y en un video de por qué me reboto no se reflejan mis depósitos o transferencias en GBM o CETES Directo, soy Elías Medina, nos dice gracias, esa duda que tenía ahora que intenté depositar. Ahí es muy sencillo, GBM ya te permite mandarle dinero de lunes a domingo, las 24 horas, pero solo lo puedes ver reflejado en día hábil, es decir, si mandas un sábado dinero en la mañana, lo vas a ver hasta el lunes. Y con CETES Directo ahí sí todavía es algo arcaico, tienes que mandar dinero de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, si lo mandas en fin de semana o día inhábil, te van a regresar el dinero a tu cuenta. Ya dependiendo de tu banco te lo puedes regresar inmediatamente y mostrártelo así como un rebote o hay bancos que te lo regresan hasta el día hábil siguiente o hasta el día siguiente, ya he visto casos así. Ok, las métricas de patrimonio relacionado con el hábito de saber gastar. Muy bien, los ingresos de este mes, este mes tuvimos 15,400 pesos en ingresos, 7,000 vienen de una inversión donde recibimos algo similar a un dividendo mensual, más bien es el rendimiento mensual que estoy recibiendo de esa inversión ya de hace mucho tiempo, 2,400 por ingresos de YouTube y 6,000 por los servicios que ya prestamos como despacho, tanto fiscal como contable. Entonces, ahí cuando quieran consultar servicios que presto como despacho, pueden ingresar a la página que es gasparcordoba.com, ahí los pueden revisar. El destino de los ingresos, esos ingresos los mandamos este mes, 2,000 a pago de deuda y el resto a costo de vida. No pudimos mandar nada de inversión, incluso retiramos una parte de las inversiones para cubrir un gasto ahí, digamos, emergente. Entonces, ahorita lo vamos a mostrar. Aquí viene el abono de deuda que fue al crédito vicular que mantenemos y relacionado con el hábito de saber acumular, pues, el progreso de los activos, que es donde aquí incluí una cantidad negativa por menos 10,300, donde vendí un título de VOO y tuve que retirar para cubrir un gasto emergente. Y, oye, pero un título de VOO no cuesta ahorita 10,000 pesos, andan por ahí de los 7,000. ¿Qué pasó? Pues, obviamente, en la bolsa tuvimos caídas, ¿sí? Y, de hecho, el título de VOO, pues, lo tuvimos que vender a un precio no tan bueno. No pasa nada, es algo común. Aquí la idea es, como siempre, invertir algo que sabemos que nos podamos deshacer por lo menos cinco años o más, ¿sí? Aunque lo ideal es largo plazo, es tener esos títulos para siempre. Entonces, esos 3,000 de diferencia, pues, es las mismas valías que han tenido los títulos de VOO que mantenemos en nuestras estrategias. Evidencias. Lo que tenemos en GBM, con esta mismas valía que les comentaba y les retiro. Lo que tenemos en BursaNet, que no se toca. Lo que tenemos en DIN de Actimber, que no le metimos nada. El reporte de crédito, que sigue sin cambios. Y la vigencia y pago de Seguro Social, donde la fecha de constancia muestra que está vigente hasta el 4 de octubre de 2022. Muy bien, espero les sirva esta información. Recordemos que es para medir tanto el progreso y mostrárselos, ¿sí? Como también para mí me sirve, en muchas formas a nivel personal y financiero, mostrarles esta información. Cualquier duda, recuerden que estamos ahí en los comentarios a la orden. Hasta luego.